Mira, como dije, quiero conocerte. Es porque soy fascinante, ¿eh? ¿Honestamente? Sí. Puede que seas único, Tyler Ronald. Ah, bien distinta la respuesta. Tú también eres fantástico, no estamos buscando lo mismo. Yo creo que le podríamos poner no estamos buscando lo mismo, porque él nos quiere invitar, no sé si a la comunidad de él, a la tribu de él, o también nos está invitando a vivir con él y con la hermana. Pero él lo que quiere es ir allá a ejercer de guardabosques. Así que más allá de que el tipo este sea súper buena onda y todo lo que quieras, estamos buscando otra cosa nosotros. Claro, pero él creo que se está refiriendo a otra cosa con esa pregunta. No a evitarlo, su comodidad. Eso fue muy, muy raro. No sé, fue raro. A mí me da pena, pobre. No sé, como usted quiera, ¿eh? Como usted quiera. No, voy a ponerle la X. Le voy a ponerle la X jamás. Gracias por eso, pero creo que tú estás buscando algo que no soy, por ahora. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Le rompimos el corazoncito. Qué trajo, ¿lo volví incómodo? No, no, no lo hiciste, tranquilo. Si hubiesen dicho que sí, por ahí se dan un besito. Algo disperso, no sé. ¿Cómo está? Era el momento romántico. Y bueno, Mati no quise. Perdóname, ¿sí? En verdad está bien.